¿Dónde te he hecho? ¡Dónde te he hecho! ¡No, Inita! ¡No puedes hacer aquí del dos! ¡Prieto y vámonos! ¡Se me salió! ¡Con Gilda y Daddy bailará! ¡Mi bebé! ¡Mi bebito piu piu! ¡Caramelo de chocolate! ¡Enlúzame, hermano! Comenta si se sabe muy bacán Es que ahorita anda por todos lados ¡Mi bebito piu piu! ¿Usted la sabe? ¡Caramelo de chocolate! Más es color caramelo ¡No! 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 ¡Dulce amigos! ¡Vamos al cine! ¡Qué emoción! Comenta aquí abajo ¿Qué película quieres que vea con mi dulce hermana? ¡Vamos! ¡Yuhuu! ¡Llegamos al cine! ¡Cometa cuando la última película que dice! ¡Sí! ¡Volveremos! ¡Dulce! ¡Qué rico! ¡Tamorito! ¡Ay! ¡Me quede dormida! ¡Me pica! ¡Me pica! ¡Me pica! ¡Me pica! ¡Tienes pie ojos! ¡Pica! ¡A ver! ¡Tienes pie ojos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Espera! 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 ¿Y si invitamos a Mali y Yamita? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a hablarle! ¡Dale like si quieres que invitemos a Mali y Yamita al cine! ¡No queremos que se porten bien! ¡Yo! ¡Me voy a comer esta manzana! ¡Y yo! ¡Este tamarindo! ¡Y Yamita! ¡Me estás comiendo dulce tamarindo! ¡Vamos! ¡En camino al cine! ¡Uy! ¡La callecita! ¡Ya llegamos al cine! ¡Ahí están las inventadas de las... ¡Me quiero ver! 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 ¡Me estoy todavía no está! ¡Ahí está viejita! ¡Hola Yamita! ¡Hola Mali! Yamita, estás toda roja de la cara! Yo creo que traigo la cara roja porque he comido mucha salsa y voy a comer esta salsa super picosa! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya vamos a entrar al cine! ¡Me tiramos! ¡Ya hay que entrar! ¡Ay! ¡Te dije que no comiera... ¡Captito dulce! ¿Sí te acuerdas? ¡Ay! ¡Párate por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven Prince! ¡Hay que entrar! ¡Huele bien rico a palomitas! ¡Ay! ¡Te dije que no comiera dulce! ¡Tengo que ir a chuparla! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Anda de lápiz! ¿Qué haces para ti? ¿Cuál rollo? ¡No, para ti! ¿Qué? ¿Quieres hacer popo? ¡No te he hecho! ¡No te he hecho! ¡No, Inita! ¡No puedes hacer aquí del dos! ¡Paprieto! ¡Y vámonos! ¡Se me salió! ¡Se hizo popo! ¡Se me salió más! ¡Ay! ¡Ay, Inita! ¡Ya no llores! ¡Recuerda que todo tiene solución! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡No llores! ¡Y es más! ¡Nosotras limpiamos todo! ¡Pero ve a bañarte! ¡A limpiarte! ¡Y pues ya no comas dulces! ¡No! ¡Hermana! ¡Te toca limpiar! ¡Tú limpias y yo consigo una bolsa de basura! ¡No! 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 ¡Mejor yo entro al cine! ¡No! ¡Yo quiero limpiar! ¡Huelo horrible! ¡Ay no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Y luego! ¡Jobo comió el tamarito! ¡Está como aguando! ¡Verdad! ¡Y todo! ¡Y viste muy buena! ¡Hay que ayudarla! ¡Ya se fue mi prima a bañar! ¡Por eso no debe de comer tanto dulce ni picante! ¡Porque pues no se pudo aguantar! ¡Pero que me quedo aquí! ¡Mejor me voy! Dulce amigos, no coman tanto picante, dulces o comida chatarra porque se pueden sentir muy mal Recuerden que sus papás los aman con todo su corazón No se molesten cuando les llaman la atención Ellos no quieren que les pase nada Y todo problema tiene solución, nunca estás solo Esfuérzate en buscar la solución Los dulce amamos Después vamos al cine, pero ¿qué les parece si jugamos a Dímelo con Mímica? No voy a hablar Solamente voy a hacer muchas expresiones de nuestras canciones Y ustedes tienen que eliminar cuáles, ¿ok? Papi, bobo, papi, yee ¡Habrá un paso! Porque ya llegó lo mejor Que no me digan en la esquina, el benau, el benau Yo no me sé, hay ninguna canción que las inventaba Las sabes todas, Maggie Perdieron, era unicornio super el miedo Porque él confía en su sueño Cree en ti y lo lograrás Porque los sueños dicen realidad Los dulce amamos Hermosas están las dulce botas Con corazones, con plataforma El color plateado metálico que combina perfecto con todos los outfits Te lo puedes poner con la ropa que tengas Están super divinas Muchas dulce amigas ya las tienen Así es que tú también pides tus dulce botas Y ya vieron el nuevo dulce vestido Trae un regalo que es este pop-it Hay muchísimos diseños de pop-it Y te va a tocar el más bonito ¡Qué bello vestido! Los colores, está super coqueto Y me encanta cómo se ve con las dulce botas Y en todos los lugares que tú vayas Vas a llamar muchísimo la atención Porque están divinos Los pueden comprar todos los artículos oficiales De Gaby Gilda Dulci Fiesta En nuestro único Facebook oficial Que es Gaby Gilda Dulci Fiesta Con más de 126 mil seguidores ¡Ojo! Es el único Facebook que tenemos Manda un mensaje por Messenger Para que te pasen la información De envíos a toda la República Mexicana Y las direcciones de las tiendas En Monterrey y en San Nicolás Puedes encontrar Dulci Cuiseras Dulci Chongos Dulci Vestidos Dulci Cubrebocas Las Dulci Muñecas Dulci Blusa para colorear Dulci Moño La Dulci Bolsa Puffy Dulci Almohada Dulci Cojín La Peluca de Mali Y las Muñecas de Mali Enuta Mándonos foto con los Dulci Productos A nuestro único Facebook oficial Que es Gaby Gilda Dulci Fiesta Con más de 126 mil seguidores Recuerden que ese es el único Facebook que tenemos ¡Gracias por su apoyo! ¡Los Dulci Amamos!